los frutos del espíritu santo rápidamente a ver qué tan aplicados han estado ustedes entonces para qué son los frutos del espíritu santo para mi relación con quién no se da cuenta usted voy a volver a empezar desde el seminario anterior los dones del espíritu santo son para mi relación con dios y los frutos del espíritu santo son para mi relación con el prójimo para mi vivencia para mi cotidianidad con el hermano prójimo porque les he dicho a ustedes les he dicho usted no puede decir no william yo quiero tanto a dios yo quiero tanto a dios pero vivo como el perro con el gato con mi hermano no puede ser así no puede ser así porque dice el señor usted no puede decir amo a dios que no lo ve y en cambio a su hermano que no lo ve que si no lo ama no si no puede amar a su hermano que lo ve mucho menos a dios que no lo ve así es que dice la biblia entonces es importante que usted comprenda que nuestra relación con los demás tiene que también ser como nuestra relación con dios tenemos que amar a dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos además entonces es muy triste ver personas aquí vienen aquí uno los ve las caras orando sorrezan lloran tiemblan chapalean un rato así uno los ve ahí uno dice está en el espíritu santo no lo ve así y ahí es un poco de problemas en la casa porque pasa eso sentimos a dios tan saboroso pero en el trabajo sigue con tantísimos problemas y dificultades y en el estudio es mata de que te mataré con todo el mundo porque porque nosotros si empezamos a amar a dios pero no comprendemos que la conversión tiene que estar aquí y tiene que reflejarse allá en mis relaciones personales si comprende eso ahí está el antitestimonio de nosotros entonces hay que ir permitiendo que el espíritu santo nos vaya renovando recuerden lo que dice colosenses hay imagen de dios nuestro creador listo usted debo hacer una pregunta usted le gustaría que dios lo fuera renovando lo fuera sanando lo fuera cambiando para que cuando lo vean a usted digan ay qué persona tan agradable así que todo el mundo quiera estar ahí yo quiero estar con este tan buena gentecita tan lindo tan cariñoso que digan no que mujer tan especial yo me quiero casar contigo imagínese una cosa de esas cuántos quieren ser así ve que tiene sus ventajas ve que tiene sus ventajas dice el galatas 5 22 23 dice no hay ninguna ley que condene cosas como estas como los frutos del espíritu santo usted no va a tener problemas con nadie si tiene los frutos del espíritu santo porque dice no hay ley que condene cosas como los frutos del espíritu santo nadie va a tener problemas con usted si tiene los frutos muy bien el fruto del día de hoy importantísimo como todos los frutos y yo sé que les va a gustar muchísimo el fruto del día de hoy es el fruto de la paz repita conmigo el fruto de la paz recuerde amor alegría paz paciencia yo lo invertí los dos últimos y hoy vamos a ver el fruto de la paz qué es la paz vamos a definir primero vamos a dar una mirada muy a la situación del mundo la carencia de paz y luego iluminamos con la biblia con la palabra de dios vamos con la primera parte vamos a definir qué es la palabra paz qué es paz perdón paz es la ausencia de conflicto entre dos partes mire cuando entre dos partes no hay conflicto y entonces continúa el día estoy sacando la definición del diccionario es esto mire lo que mire lo que es la paz para que la entienda mejor la paz entonces es tranquilidad son sinónimos tranquilidad sosiego armonía calma reposo cordialidad conciliación acuerdo amistad quietud unión entonces cuando leemos esa lista de palabras de lo que es la paz lo que usted quisiera tener yo quisiera tener tranquilidad quisiera tener sosiego quisiera tener armonía y cuando usted lee toda esa lista de palabras aparecen dos cosas importantes que debe entender que hay dos clases de paz o dos formas de paz según lo que dice la biblia hay dos formas de paz cuáles son atento a esto mire dice la primera es dice tranquilidad sosiego armonía calma y reposo esos son cosas que tienen que ver con mi corazón con mi interior vuelva a escuchar que tienen que ver conmigo con lo que siento aquí dentro vuelva a escuchar dice tranquilidad sosiego armonía calma reposo tiene que ver con todo lo que yo siento dentro de mí y la segunda parte empieza ahí mire de la misma lista dice cordialidad conciliación acuerdo amistad unión tiene que ver con lo que hay fuera de mí o sea que según el diccionario hay dos formas de la paz la paz que está afuera la paz que yo logro con otras personas pero también está la paz que tengo en mi interior conmigo mismo entonces en ese orden de ideas debemos entender que hay una paz externa y hay una paz interior y usted puede estar en una paz externa y en una tormenta interior o usted puede estar en una paz interna así haya una tormenta exterior esas son las dos realidades de la paz pero ambas son necesarias y hoy vamos a ir construyendo entendiendo cómo son esas dos formas de paz le voy a ayudar a comprender lo que es en primer lugar la paz de fuera esa es la paz más famosa esa es la paz que sale hasta por la televisión la paz famosa la paz de fuera cuál es esa paz la que sale por las noticias usted la ha visto y el acuerdo de paz y el acuerdo de paz la paz que se busca con las cosas externas con las personas con las situaciones está por ejemplo el proceso de paz del gobierno el gobierno está trabajando en un proceso de paz que más que hablar de paz está trabajando en unos acuerdos para que no nos sigamos matando porque hoy vamos a comprender que la paz es mucho más que una firma en un papel porque a pesar de que firman supuestamente a paz yo digo han firmado unos acuerdos pero la paz no la han firmado ¿por qué? dicen no es que ya no nos estamos matando que no cogiera usted el twitter de Uribe y viera con lo que hace con eso eso es todos los días papá y el otro responde papá y ya no se matan con los disparos pero se hablan con las palabras que parecen dagas usted se ha visto y son todos los políticos todos contra todos y salen y todos contra todos yo diría que en este momento hay más guerra que antes no estamos matando pero qué cosa si estamos por lo menos hermanos nos parecemos o sí no es una cosa terrible lo que estamos viviendo bueno ese es un camino que nos va a llevar si Dios quiere a la paz pero en el momento no realmente la paz todavía no la hemos logrado la paz yo creo que ahora vamos a lograr cuando por ejemplo Uribe y Santos se abracen y canten por qué perder las esperanzas bueno una cosa así no sé ahí yo creería pero mientras se sigan matando a tuiterazos difícilmente muy bien entonces esa paz es la paz externa la conciliación y cuando dos personas dicen van por ejemplo a un juzgado o van a hacer una conciliación o se sientan es la paz por ejemplo que usted busca tener con su esposo o con su esposa que ustedes están hace tiempo que se hay y golpe y pelea insulto y eso hasta que ustedes dicen no así no podemos seguir venga negociemos y usted se sienta ahí con su esposa y empieza a hacer un acuerdo un acuerdo de no agresión un acuerdo de respeto y todo ese tipo de acuerdos esa es la paz externa es la paz externa ahora vamos a ver la paz interna cómo es que es la paz interna todavía no estoy hablando de la Biblia apenas estoy dándole una mirada a la situación ¿qué es la paz interna? el ser humano ha comprendido que los problemas no tienen solución allá sino que los problemas están dentro del corazón el ser humano ha comprendido en este momento ya ustedes ven como se están multiplicando las estrategias y las maneras para lograr una paz interior por ejemplo usted escucha en la radio dice encuentra tu paz interior usted ha escuchado eso tres pasos para lograr la paz interior ¿por qué? y usted encuentra eso sale por la televisión sale en la radio sale en la publicidad venga y encuentre la paz eso es porque el mundo finalmente entendió que las cosas externas difícilmente puedan traerle la paz en su interior y hemos empezado a buscar ¿cuál es el problema? el problema es que hemos empezado a buscar por caminos equivocados por ejemplo ¿qué hacen las personas el día de hoy para buscar la paz? ¿qué es lo que hacen? escuchen lo que hacen primero entonces usted encuentra los diferentes cursos ¿no? normalmente todo está basado en religiones diferentes a la católica ¿no? las religiones orientales entonces las religiones orientales vienen con sus métodos de oración y a usted le enseñan el yoga muchas personas piensan que el yoga es un método de relajación el yoga no es un método de relajación el yoga es un método de oración es una cosa bien tremenda y él le enseña a la gente y usted baja y estira y hace y estira bueno todas esas cosas que le enseña y usted respira y encuentra la paz ¿no? la paz le dicen ahí buscan a través de eso por ejemplo en la meditación trascendental las personas y están tratando de meditar de desdoblarse imaginen usted lo que están tratando de hacer las personas tratan de salirse de su cuerpo de irse por allá a hacer viajes para tener la paz ya no se soportan ni ellos mismos están tratando de salirse de su cuerpo ¿ve? ahí está la explicación la gente no, yo me quiero salir de mi cuerpo yo ya no me soporto con un viajecito a veces lo hacen con eso otros por ejemplo fuman marihuana que también los saca allá y los pone a a ver por allá la tierra prometida etcétera etcétera esas son las cosas que la gente está buscando sobre todo muchas técnicas orientales por ejemplo otro dice no yo lo que necesito es que esta casa estas energías de esta casa lo que necesito es feng shui feng shui es lo que necesita el de moda y empieza a colgar las matas a poner el cactus llega y pone un espejo grande en la puerta ¿no? la idea es que si cuando va entrando entonces los malas energías y los espíritus se reflean en ese espejo y salen corriendo y no entran a su casa es lo que dicen ellos entonces dice hágale hágale póngalo antes que llegue la suegra para que se refleje y salga corriendo dicen que le vas a hacer un exorcismo a través de un espejo pen shui eso es lo que las personas están poniendo ojo ¿cuál es el problema de esto? ponga toda su atención porque yo sé que aquí hay dolientes y hay algunos ya diciendo María María qué pecado tranquilo ponga su atención se lo voy a explicar el problema es este no son técnicas de relajación son métodos de oración y cuando usted está orando usted está llamando a una presencia superior sobre la vida suya ¿a quién está llamando? no es al Padre al Hijo y al Espíritu Santo está llamando dioses orientales que dice en la Biblia que no son dioses sino demonios y así les moleste por ejemplo cuando se van y se pegan las tomitas de Yahé usted sabe lo que hacen de Yahé van y machucan por allá el otro dice no yo ya necesito un encuentro conmigo mismo entiende que tiene una guerra interior machucan las ramitas del Yahé las raíces esas cosas se las toman y eso es un alucinógeno tremendo al poquito tiempo ¿cómo será eso? que uno empieza a charlar con los árboles piensen y uno empieza al árbol y él echa cuenta al árbol y todo es una cosa pero poderosísima es eso y ese ritual terminan las personas poseídas por espíritus a través de cosas como la meditación trascendental el yoga y una cantidad de cosas no es que los ejercicios sean malos porque usted dirá ay no vuelvo a hacer ejercicio no haga ejercicio y irá como me pone no es que yo no estoy diciendo que los ejercicios sean malos sino que detrás de los ejercicios hay una filosofía y esas dos cosas combinadas generan opresiones espirituales hay personas que empiezan a hacer eso hasta que les entra un espíritu yo mismo los he visto aquí personas contándome cómo fue su liberación después de haber practicado yoga años o sea eso es algo que hemos visto aquí no me lo estoy inventando de hecho yo ni creía hasta que lo vi aquí con ustedes mismos y ahí fue donde entendí que eso realmente no era bueno entonces buscando la paz terminamos es más enredados más enredados pero gracias a mi Dios usted y yo tenemos un camino diferente ¿saben cuál es el camino que usted y yo tenemos? el camino de la palabra de Dios yo me puse a mirar en la palabra de Dios y encontré mire cinco cosas que hacen que las personas pierdan la paz quiero que repita conmigo cinco cosas que me quitan la paz ahora y les voy a enseñar desde la palabra de Dios cómo usted a través de la enseñanza de la Biblia usted puede retornar a su paz yo me puse en un conflicto con esta enseñanza porque seguramente cuando escuchemos lo de la paz dice no el fruto de la paz yo alzo al hermano me llega el Espíritu Santo y entonces ahí tengo la paz no porque si usted no corrige estas cinco cosas por más que diga ven Espíritu Santo su paz no le va a durar más de los diez minuticos de la oración y usted sale y otra vez la angustia y se acerca y me dice ay Don William y por qué será que yo nada que encuentro la paz y yo llevo viniendo como dos años aquí porque hay cosas que usted está haciendo que le van a quitar siempre la paz cuáles son esas cosas ahora si vamos a aplicar la palabra de Dios cuáles son esas cosas en primer lugar la Biblia enseña esto lo primero que nos quita la paz son las preocupaciones de la vida escúcheme lo que dice la Biblia dice por lo tanto yo les digo no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir ni por la ropa que necesitan para el cuerpo no vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa en todo caso por mucho que uno se preocupe cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora mire lo que nos quita la paz a nosotros lo primero a usted y a mí a los dos nos quita la paz usted se ve que se le está acabando el mercado allá en la cena y ahí mismo usted empieza ay Dios mío que voy a hacer ay mira apenas estamos a 5 hoy se comió el mercado en los 5 días del mes los primeros 5 días y uno empieza porque claro si se está acabando uno dice no aguanta pero cuando está empezando y usted ya ve que usted empieza a perder la paz que voy a comer que voy a beber que voy a vestir y llegan las personas ay nos estamos muriendo de hambre y va ahí los B1 y allá tienen todavía un kilo de arroz nos está muriendo de hambre todavía tiene para comer un día pero uno las preocupaciones el que no tiene se preocupa porque no tiene y el que tiene se preocupa porque se le acaba pero igual todos viven en un conflicto porque que comeremos que beberemos viene la enfermedad y la preocupación el enfermo ay estoy enfermo que voy a hacer y el aliviado ay que susto que me enferme pero voy a preocupado eso no es así ¿cuántos de ustedes en este momento están aliviados y se preocupan porque se enferman pero si está aliviado por lo menos disfrute eso mire hermano cuál el peligro en general vamos a salir a la calle y a todas horas con una zozobra y una angustia en nuestra alma y normalmente ni siquiera disfrutamos la vida por la zozobra y por la angustia que experimentamos dentro este primer paso y dije cinco cosas que me quitan la paz la primera son las preocupaciones de la vida ¿cuál es la solución a eso? la solución a eso es sencillísima mire lo que dijo Jesús mire lo que dijo Jesús Mateo capítulo 6 versículo 32 dice todas estas cosas son las que preocupan a los paganos y yo dije qué pena señor porque me preocupan todas esas me dijo pagano Jesús me dijo pagano delante de usted lo digo me preocupan también esas cosas a mí a veces lo logro controlar yo les voy a contar cómo así mire dice todas estas cosas son las que preocupan a los paganos pero ustedes tienen un padre que ya sabe lo que necesitan ¿por qué perseveramos en esa angustia? porque todavía nosotros venimos a este lugar le entregamos nuestras cargas al señor sí bien muy bien yo salgo aquí bueno vamos a entregarle al señor las preocupaciones las angustias y usted dice ay sí señor tome mi angustia mi preocupación señor entonces la logra soltar por ahí yo le calculo por entre 10 y 15 minutos porque yo lo veo contento hace aquí es verdad uno lo ve ahí está en una paz y ya ya entregó y cuando se va a ir señor perdón yo le voy a hay mucho que predicar lastimosamente como ustedes hablan tanto pues ya se nos acabó el tiempo pero le voy a contar un testimonio le voy a contar mi testimonio yo tuve una situación muy simpática cuando empecé apenas estaba empezando mi proceso de conversión llevaba 5 años tal vez digo apenas estaba empezando porque llevaba ya hoy más de 22 años llevo con el señor pero estaba el señor educándome y entonces en ese proceso se puso dura la economía en un momento porque eso le pasa a todo el mundo y entonces se pone la economía complicada y yo empecé como cualquier ser humano me preocupé señor que voy a hacer señor que voy a hacer señor que vamos a hacer y necesitaba cambiar de casa y yo por más que miraba no alcanzaba y yo tiraba cálculos y no alcanzaba yo Dios mío que voy a hacer y perdí la paz y como la mayoría de los seres humanos uno se preocupa y se preocupa y se preocupa hasta que ya no más por alguna razón que yo no logro entender el último camino que elige uno es el señor las personas hacen todo y cuando ya ve que no les quedó nada ay vámonos para el grupo oración a rezar porque no es el primer camino normalmente siempre lo dejamos de último y yo he tratado de comprender por qué y eso no me cabe a mí en la cabeza por qué lo hacemos de esa manera pues bueno así lo hice yo cuando estaba bien preocupado me puse a rezar Dios mío qué hago mañana tengo que desocupar aquí qué voy a hacer señor y yo estaba de rodillas rezando 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 y tuve una cuestión espiritual bonita tuve me habló Jesús me habló Dios y cuando digo me habló Dios no estoy diciendo que me imaginé que me pareció no yo escuché en mi vida creo que por ahí unas tres veces he escuchado en medio de mi oración una voz por ahí tres veces o sea en 22 años o sea que Dios no es que hable tampoco así mucho de esa manera eso es una cosa que Dios interviene y tenga la seguridad que usted camina con el Señor tarde o temprano le va a pasar pero mire lo que me dijo el Señor entonces estaba yo rezando Señor qué hago qué hago qué hago y yo escuché la voz de Dios llevaba llevaba siete años ese año estaba cumpliendo siete años con el Señor y el Señor me dijo William solamente esto cuántas veces te he fallado y yo estaba de rodillas sonando cuando yo escuché quién fue quién fue me habló Dios me habló el Señor cuántas veces te he fallado y fíjense lo que hice yo quedé de pies me levanté y empecé a pensar cuántas veces me ha fallado y ahí hice un recuento de esos años y vi cómo Dios me había sacado de una de la otra de la otra de la otra de la otra y empecé a sentir vergüenza y le dije al Señor Señor nunca me has fallado nunca Señor qué vergüenza contigo nunca Señor entre las cosas más difíciles y yo decía ya ya está la última y llegaba el Señor en último momento venga para acá no pasó nada aquí estoy yo yo respondo pues muchacho venga para acá y nunca me había fallado al día siguiente salí muy temprano fui oré en la casa Señor bueno si tú nunca me has fallado vamos a cosechar esa bendición y me fui llegué derecho a la casa e inmediatamente me entregaron las llaves no me conocían nada si sea tenga pero no no bien pueda siga siga y me metió en la yalaca bueno yo voy y traje mis cosas pero y la plata pero todavía no me alcanza y nada y seguí trabajando y siempre alcanzó y siempre funcionó y todo lo contrario contra todo pronóstico empecé a prosperar y desde ese día hasta el día de hoy nunca el Señor ha dejado de bendecirme cada vez más quiero mi hermano que usted entienda esto la clave está en confiar en el Señor al igual que yo mire lo que dice en la Biblia ustedes pero ustedes tienen un Padre celestial que ya sabe lo que necesitan le voy a decir la clave de todo está en esto menos queja menos llanto y más rendirnos al Señor usted tiene a quien recurrir mi hermano es que usted tiene a quien recurrir usted acaso está solo y de algo tiene que servir que estemos aquí o no de algo tiene que servir no no es que yo tengo una tía usted no sabe William se quedó sin trabajo y otro día le dio una gripa y se enfermó pero hermano de algo tiene que servir que estemos aquí o no que estemos aquí cada viernes rezando orando usted que no estamos acumulando delante del Señor gracia para el día que necesitemos esa intervención sobrenatural de Él tranquilo cálmese que el Señor lo va a sacar vencedor y lo va a sacar victorioso es que usted tiene un Padre dijo Jesús y usted aprendió le ha enseñado a orar en las promesas del Señor o no ahí delante de él y a decirle el Señor tus promesas tú eres mi Padre a quien recurro a quien iré el Señor si solamente tú tienes palabras de vida eterna pero muchos dicen pero yo solito y si está solito ¿qué está haciendo aquí? porque aquí los que estamos aquí no estamos solos ¿alguno de los que está aquí está solo? no, nosotros tenemos un Padre que sabe lo que nosotros necesitamos digno de toda gloria honra y honor primera cosa entonces que nos quita la paz las preocupaciones que es un signo de inmadurez en la fe dijo el Señor esas cosas le preocupan a los paganos ¿a quiénes? cuando usted esté preocupado diga que pagano que soy yo yo con las preocupaciones y cuando lo haya preocupado le va a decir que pagano que es usted de verdad de verdad en serio yo no lo creía usted así de pagano la fe le va a dar la paz repita conmigo la fe nos va a dar la paz de alguna manera el Señor obrará segunda cosa a ver si las alcanzo así rapidito segunda cosa que le quita la paz a los hijos de Dios la segunda cosa que nos quita la paz se llama el pecado cuando usted viene y se encuentra con el Señor usted experimenta un gozo y una alegría extraordinaria ¿cierto que sí? que uno experimenta un gozo recuerde el seminario de sanación y viene y llora y tiembla y bueno y todas esas cosas maravillosas pero uno llega y cae en el pecado y dice romanos preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva a la muerte y se preocupa por seguir sus malas inclinaciones ¿cómo termina? en la angustia en la desesperación lleva a la muerte dice pero preocuparse por las cosas del espíritu lleva a la vida y a la paz ¿se dan cuenta lo que dice la palabra de Dios? cuando usted empieza a vivir en la gracia pues usted vive en la paz se lo voy a explicar un poquito mejor entonces usted experimenta la alegría y el gozo de Dios y si usted cae usted empieza a notar la ausencia del espíritu en usted ¿entendió lo que le dije? mire usted cae usted está bien cierto en la gracia de Dios usted está feliz y dichoso pero cuando usted cae en el pecado y el espíritu santo ya no le produce ese gozo y esa alegría uno empieza a sentir la ausencia del espíritu santo uno se acostumbra a la presencia de Dios y cuando la pierde con él se va la paz y empieza usted por ahí así y luego le pregó pero ¿qué le pasó? usted estaba tan bien tan contento estos días no, no sé qué me pasó a que sí a que sí sabe qué le pasó dejaste ir la gracia y con la gracia se fue la paz hermano ¿cómo vamos a vivir en paz con una cantidad de guardados? llega una señora y me dice ay William es que yo estoy sufriendo unos sobresaltos unos sobresaltos yo necesito la paz le pregunto yo bueno señora ¿y cuándo es que usted pierde la paz? yo estoy muy bien pero entonces yo estoy con mi novio y entonces me acuerdo que de pronto llega mi marido y ahí es donde pierdo la paz es falso es un cuento ya ustedes saben por supuesto donde una señora venga y me diga a mí yo le digo ay qué sinvergüenza pero la molareja de este cuento es esta ¿cómo quiere usted vivir en paz con un guardado? dígame ¿usted cree que va a vivir en paz con una doble vida? no, no, no no William es que no tengo paz y yo recibí el Espíritu Santo yo se retiro ya en el Espíritu William y no siento la paz ya todavía tienes una doble vida ¿cómo va a vivir usted en paz? vea señor usted tiene una plata guardada en la casa yo sé allá en el rinconcito del colchón ahí la tiene metida 500 mil metió allá y se vino y es aquí pensando en el guardado que tiene ay qué tal que mi esposa me encuentro y eso se me lo gaste y no tiene vida ¿por qué? porque tiene un guardado tiene un guardado y usted con una doble vida ahora que llegue a su casa libérese de eso hermano llega su señor y le diga tenga esa plata y gástesela de una vez y ya pero qué paz dígame que no ha visto usted dígame que no ha visto usted personas así están por ahí así tranquilos usted los ve así con el celular en la mano ¿cierto? están así tranquilos y entonces usted llega y le dice hola ¿cómo está? todo bien muy bien sí 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 mi hijo ¿cómo no va a vivir en su obra usted? usted tiene que bajar esa tiniebla porque si no usted en paz no va a vivir el pecado nunca nunca le va a dar paz imagínese uno qué paz va a tener usted en el trabajo qué paz va a tener usted en el trabajo actuando mal haciendo ilícitos usted pensando que ya lo van a atrapar haciendo un ilícito usted vive hermano por eso la gente empieza a subir el corazón de la presión de todo me van a pillar me van a pillar no hermano si usted quiere vivir en paz usted tiene que tener una vida a la luz de Dios en la gracia y a la luz de las personas vaya y saque usted y elimine todas esas cosas que tiene por allá esas relaciones extramatrimoniales y todo eso que le quita la paz todos esos guardados saque porque ese problema que tiene usted en su computador qué es lo que guarda ahí qué es la contraseña y eso es con miles de usted cree que no sabemos que está guardando ahí todos sabemos o no ¿sí es lo que sí? si ve que todos sabemos usted es el único que cree que con esos guardados ya nosotros nos dejó sanos vaya a borrar esa carpetica póngale edad usted llega y le va a borrar x, x, x borrar listo el que lo entendió le entendió y veo que muchos fueron y veo que muchos fueron ¿cómo quiere tener usted paz en esa condición? William hice el seminario de sanación interior hice el retiro usted me dijo que viniera que se me iba a quitar esta depresión con todas esas situaciones en su vida qué paz va a tener ponga su vida a la luz y no se deje estabizar del demonio ay hermanos lo que más le gusta al diablo es ponerlo a usted a vivir dos vidas una doble vida es lo que más le gusta porque eso es con eso lo mantienen la zozobra de día y de noche de día y de noche no se deje estabizar del diablo y saque toda la luz y sea usted que cuando lo miremos usted puede decir bien pueda escúlqueme bien pueda escúlqueme que su señora va a decir me muere que usted tiene usted en el celular bien pueda mía tiene quiere mirar la clave es esta mi amor te quiero mucho eso si no dijo cual mi amor cierto muy bien siguiente cuál entonces es la solución la gracia y la confesión la rectitud siguiente cosa que les quita le quita la paz a las personas las heridas del corazón no va a tener paz por más seminarios y por más cosas que haga no va a tener paz una persona llena de odio de resentimiento de rencor en este punto no me va a detener porque pues usted sabe que ese es el tema de batalla de la comunidad todos los días y simplemente basta decirles usted quiere arreglar eso venga a hacer el seminario de sanación y empiece a vivir el perdón como una forma de vida y entienda esto que es lo más importante entienda que si bueno mijo usted sufrió en su pasado pero si uno empieza con el señor una de las promesas es que él hace nuevas todas las cosas que tal que yo siguiera arrastrando todavía la pela que me pegó mi papá yo la recuerdo pero por enseñarle a las personas pero que tal si mi papá me pegó y me pegó una pela y ya que tal esa usted cree que va a tener paz una persona viviendo del pasado mire yo lo haga un favor haga así si este es eso de encima todo eso haga así sacuda así eso tiene que salir de mi vida ya eso si usted tiene alguno por ahí al lado que sabe que vive el pasado ay y tanto que sufrí y pobrecito de mí ay no papito lindo que vamos a hacer con usted con eso tiene que venir seminarios a nación interior y saber que el pasado donde tiene que estar el pasado si usted es una nueva criatura si usted ha nacido de nuevo si usted le entregó la vida a Jesús de aquí para adelante Jesús va a hacer nuevas todas las cosas con usted eso es eso es lo que necesita no más la biblia dice el salmo el salmo 147 3 dice él sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas ese es el Dios de nosotros el que sana al que tiene roto el corazón y le venda esas heridas eso es todo lo que usted necesita número 4 número 4 voy a alcanzar por lo menos a estas 5 número 4 ¿qué le quita la paz a las personas? la injusticia repita conmigo la injusticia ¿cuál injusticia? mire pues la biblia dice Santiago 3.18 dice los que procuran la paz siembran en paz para recoger como fruto la justicia la paz y la justicia siempre irán juntas nunca habrá paz en medio de la injusticia nunca nunca se lo voy a explicar para que usted lo comprenda muy bien y para que lo pueda arreglar ya en su casa porque tiene que ir a arreglar esto ya porque usted dice estamos que nos matamos y es por esto mire pues aprenda esto ¿por qué los pueblos se arman? ¿por qué una nación toma las armas y se va a pelear contra un gobierno? bueno sabemos que no es la solución pero la motivación inicial ¿cuál es? es buscar justicia porque ven que hay un abismo social tan grande y una injusticia tan constante que el pueblo dice no vamos a arreglar esto y lo vamos a arreglar es con las armas y se van al monte y cogen las armas ¿a buscar qué cosa? a buscar la justicia y la justicia ellos piensan que les va a traer la paz y es cierto nunca habrá paz por ejemplo ahora acabamos de sufrir el paro de los profesores uno de los paros bien tremendos y veía a uno con las tanquetas de agua le echaban agua a los pobres profesores y eran por allá en la calle a mí me ayudó Dios mío que es esta barbaridad ¿y qué estaban haciendo los profesores allá? ¿buscando qué? justicia no estaban buscando justicia ¿por qué se rompió la armonía? ¿por qué se rompió la tranquilidad? porque en la injusticia nadie puede estar tranquilo ¿o no? ¿por qué pelean las personas? van allá al EPS que los atienden y agarran a gritar porque hay injusticia y no se sienten bien ahora eso es allá pero miremos aquí ¿por qué hay problemas en la casa? ¿por qué hay problemas en la casa? ¿por qué hay injusticia? ¿usted cree señor que su esposa se le va a quedar callada? si ella ve que usted la está atropellando si usted no actúa en justicia en rectitud en su casa nada le va a funcionar bien si usted no usa ese principio de igualdad de justicia de compartir de darle a las personas lo que es de tratar bien a sus hijos si ellos sienten que usted está siendo injusto con ellos ¿qué cree usted que va a hacer? póngase usted a atorear a su esposa y verá cómo termina eso ya que le monta partición y termina cogiendo café en chinchina seguro se lo garantizo que es muy decoroso y yo lo haría con mucho gusto pero si usted tiene ahora una cierta comodidad pues para qué va a exponerse a semejante moleste a su esposa y verá que lo echa de la casa hágale ella se siente y le arma un sindicato le arma un sindicato con sus hijos ¿qué tiene que hacer usted? buscar ¿hacer qué cosa? la justicia trate usted maltrate a su esposo violéntelo y usted se va a dar cuenta que al tipo no le va a funcionar bien porque en medio de la injusticia no hay paz si algo tiene que pedirle usted al Señor en su corazón míreme con su corazón más que con sus ojos si algo tiene que pedirle usted hijito de Dios al Señor es que en su corazón le debe actuar con justicia con sus seres queridos pídanle al Señor todos los días que usted no saque ni el orgullo ni la soberbia ni la avaricia ni la codicia sobre sus seres queridos porque si usted con eso en su corazón quiere gobernar a sus hijos cuente días para que se le arme la guerrilla y vuelvo y le digo a la calle voy a parar pronto le van a armar una guerrilla ahí porque en la injusticia nada funciona bien y es una cosa por la que tenemos que orar muchísimo en nuestro pueblo y finalmente número cuatro la solución para esto mira número cinco tranquilo no les voy a repetir la cuatro ya tranquilos ¿cuál es la solución a la injusticia? no, todavía no va a pasar al cinco ¿cuál es la solución? mire lo que dice la Isaías 32, 17 guarde esto en su corazón esta cita bíblica deberían aprendérsela todos porque esto le va a ayudar a vivir mejor mucho, mucho mejor míreme Isaías 32, 17 guarde este texto bíblico que es hermoso yo quiero que usted se lo aprenda porque esto va a ser una regla de vida para usted como lo es para mí escúchela dice la justicia producirá paz tranquilidad y confianza para siempre escúchela otra vez pero con su álbum escúchela otra vez la justicia esa actuar en la justicia producirá paz tranquilidad y confianza para siempre ¿quieres vivir en paz? ¿quieres vivir en paz para siempre? el principio que debe sembrar en todos los lugares es el principio de la de la justicia la justicia traerá paz finalmente número 5 número 5 recuerden este punto se llaman 5 cosas que nos quitan la paz y cómo solucionarlas ahí está y número 5 por espíritus malos por espíritus malos hay demonios mis hermanos que se le meten a las personas y eso es una realidad muchísimo es muy común que una persona se ponga a jugar con la tabla ouija se le meta un espíritu y de ahí para adelante vive en un insosiego en una zozobra en una angustia no puede dormir y usted ve personas que tienen contaminaciones espirituales no se aguantan sentadas se quedan sentadas se paran y se paran y usted los mete y son con una cosa bueno a veces son enfermedades pero también he visto cómo a través de una oración de liberación una persona puede llegar a sanar finalmente entonces vamos a la paz del espíritu santo hay acciones actitudes cosas que nos traen la paz que tenemos que si queremos tener paz esto tenemos que hacer pero hay una paz que es la paz que proviene directamente del espíritu santo dice así es la paz de jesús dice juan 14 14 27 les dejo la paz les doy mi paz pero no se las doy como la dan los que son del mundo no se angustien dice el señor jesús llega a nuestra vida y dice les traigo la paz pero dios no les da una paz como la del mundo porque la del mundo depende de unas condiciones favorables la paz que nos da el señor es una paz en medio de la tormenta le voy a contar como es la paz dice y así les dará su paz que es más grande de lo que el hombre puede entender repita conmigo paz que sobrepasa todo entendimiento es la paz que yo le voy a le voy a contar esta historia para que nos preparemos para la oración le voy a contar esta historia yo conocí lo que es la paz que sobrepasa todo entendimiento le voy a contar lo que dios va a hacer con usted además de esas cinco cosas en las que usted va a trabajar para tener paz hay un don sobrenatural de dios que es una paz que sobrepasa todo entendimiento y le voy a contar hace unos años estaba estábamos viajando a bogotá a dar un seminario de sanación interior y entonces tenía que salir de aquí todas las semanas iba a bogotá y regresaba y entonces íbamos en avión iba con andrés estábamos dando el seminario sanación interior nueve semanas para allá y para acá y en la penúltima semana pues ya ustedes saben que el avión entonces va y eso tiene como unos momentos donde hay como unos vacíos son bien raros pero llegando a nuestra ciudad pues hay muchísimos entonces esos tienen los vacíos y bueno normal yo ya estaba acostumbrado a eso para allá y para acá y pues como hay que viajar tanto en esto que hacemos pues uno se acostumbra pero resultó que ese día hubo una unos vacíos unas turbulencias ese día fue la mamá de las turbulencias la mismísima la mismísima y entonces veníamos nosotros cuando de pronto el avión llegui y bueno y uno hasta lo disfruta porque luego vuelve y para y dice bueno yo no paqué por montaña rusa pero también me tocó muy bien luego sigue otro momentico otra vez y entonces la gente ya pensó empezó a ponerse nerviosa porque estaba moviendo y sacude otra vez y la gente ya empezó a gritar les dije que era la madre de las turbulencias pues bueno a mí me dijeron vea usted tranquilo si usted mire la zafata me dijeron porque siempre me daba sustico si usted ve que la zafata está tranquila usted tranquilo si usted ve que la zafata se asusta usted saca la cédula se la pone en la boca se aprieta el cinturón lo de la cédula en la boca la de la cédula en la boca es para que lo puedan reconocer o no después fácil entonces cuando yo volteo a mirar y eso fue tan así tan imprevisto que la señora estaba repartiendo el cafecito y la señora se prende de aquí se prende y yo la volteo a mirar y ya está cuando yo le vi la cara de susto dije ya estuvo aquí fue muy bien y entonces yo aprendí por ejemplo ese día entendí una cosa lo que es la claustrofobia como nunca he sufrido eso pues a uno le da risa a las personas que sufren claustrofobia cuando empiezan a darse golpes contra una pared uno dice tan chistoso pero lo que pasa es que cuando uno no sufre claustrofobia pero ese día entendí lo que es apenas sentí el miedo porque fue un miedo que nunca en mi vida he sentido nunca 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 y cuando sentí ese miedo dije me voy a bajar de este avión e hice e hice la mague de pararme y todo o sea claramente el pánico me estaba haciendo perder la razón o sea era que era era que era miedoso miedoso y son muchas las veces que he tenido que viajar pero esa vez pues bueno cuando yo como que reaccioné dije ¿para dónde voy? yo apreté el cinturón no hice lo de la cédula tenía fe que no iba así me agarro de ese lugar y siguen esas turbulencias cuando la última se fue y eso como que no paraba y caí y caí y no paraba y yo ya no empecé a rezar señor jesús bendito eres te alabo señor y empecé a orar y yo rezaba con esa fe yo empecé a escuchar lo primero que pasó es que pasó un milagro en ese momento o sea una cosa espiritual dios seguro que era jesús haciendo le hacía avión así para enseñarme a mí William le voy a dar la enseñanza le voy a dar la enseñanza por viernes dentro de cinco años William y entonces jesús le hacía avión así yo creo que era él porque mire lo que pasó hubo un milagro eso fue un milagro mire lo que pasó llego yo entonces y rezando me prendo así y empiezo a rezar yo empecé a escuchar y yo escuchaba a Andrés que venía al lado mío Andrés Andrés de caer no hable eso fue mucho miedo hermanos pero el señor seguía boleando la vía en la última cuando pum experimenté lo que quiero que ustedes experimenten hoy y que sigan experimentando y que aprendan a buscar eso así usted esté al borde de la muerte porque la paz que el señor promete es una paz que sobrepasa todo entendimiento una paz la más rara de este mundo yo empecé a orar y empecé a ver blanco yo empecé a ver blanco y empecé a sentir paz en mi corazón empecé a sentir una tranquilidad y me relajé y eso seguía cayendo la gente gritaba Andrés rezaba eso parecía el fin del mundo y yo estaba ahí en una paz tanto que alcancé a pensar ya voy a ver al señor y experimenté yo ya no voy a ver esa paz y cuando de pronto ya experimenté esa paz el señor se quedó quieto y yo estaba en un gozo como si hubiera estado hablando al señor dos días aquí con usted una cosa extraordinaria y ese día entendí ya de una manera muy viva lo que es la paz que sobrepasa todo entendimiento es la paz que usted siente cuando se le muere un ser querido que no la he visto sino entre ustedes solamente entre ustedes he visto esa paz cuando muchas veces viene y me cuenta William se me murió mi mamá se me murió mi papá y como está no estoy en paz esa es la paz que sobrepasa el entendimiento o sea que nosotros en la razón no logramos entender este tipo como está en paz se le fue la esposa se le fueron los hijos le falleció un hijo y continúa en paz y si usted dice estoy con esta vida destrozada mi hermano esa es la paz que usted tiene que empezar a pedir ven Espíritu Santo no solamente corregir esas cosas sino ven Espíritu Santo dame esa paz que a pesar de que estoy en esta situación tan difícil la paz que viene y me dice uno de ustedes William me descubrieron un cáncer ¿cómo está? no, no estoy fortalecido fortalecida en el Señor esa es la paz de la que nosotros estamos hablando la paz que no nos deja caer ni nos deja desmoronar y que solamente la paz dice la Biblia ellos no la conocen pero nosotros sí porque no es una paz como abstracta o algo aparte sino que no proviene de una cosa sino que proviene de la certeza de que Él está en nuestros corazones amén ¿cuántos saben que Él está en sus corazones? hermanos pónganse de pies por favor ¿qué podrá separarnos del amor de Dios? ni la vida dice San Pablo ni la vida ni la muerte ni lo alto ni lo profundo ni tronos dominaciones ni los ángeles ni nada dice la Biblia podrá separarnos del amor de Dios y en eso encontramos nosotros paz y en últimas dice uno y si me tengo que morir pues dice San Pablo para mí la vida es Cristo y la muerte es una ganancia porque si viví para Cristo y yo tuviera que morir pues con Cristo me voy ¿amén? encuentre su paz y sepa que el Señor Jesús tiene planes maravillosos y Él no lo va a dejar colgando de la brocha mi hermano cierre sus ojos y vamos a orar Padre Santo te pedimos en este momento esa gracia de la paz va a ser una oración muy breve pero debe hacerla con todo su corazón ponga sus manos sobre su pecho y permítame orar por usted permítame orar por usted voy a orar para que la paz de Dios habite en su corazón Padre bueno y misericordioso llena a cada uno de estos hijos tuyos con tu paz la paz que sobrepasa todo entendimiento Señor llénalos con tu paz recibas a paz de Dios recibas a paz amado Espíritu de Dios te pido en este momento que tu paz llene el corazón reciban esa paz de Dios vas a decir yo recibo tu paz recibo Señor tu paz recibo reciba esa paz de Dios reciba la paz de Dios recibala en este momento fluye Dios fluye Dios fluye Dios fluye Dios fluye Dios llena Señor llena Señor llena fluye llena Señor con tu paz Señor llénalos con tu paz tu preciosa paz tu preciosa paz yo recibo tu paz tu poderosa paz tu poderosa paz tu preciosa paz recibo tu paz llena me de 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 tu paz tu preciosa paz tu preciosa paz llena me de tu paz Yo recibo tu paz, recibo tu paz Tu poderosa paz, tu poderosa paz Lléname de ti, lléname de ti Llena, llena Espíritu Santo, llena, llena, llena Espíritu Santo Llena, llena, llena Lléname de ti, lléname de ti, llénase Espíritu de Dios, llénase con tu poderosa paz Con tu poderosa paz, llénanos Lléname de ti, lléname de ti, lléname de ti Espíritu de Dios Lléname de ti, lléname de ti Espíritu de Dios Gracias Señor Te pido Señor que sanes de toda angustia, tristeza, desolación en este momento Llévatela Señor, llévate Y en tu nombre Señor echamos fuera todo espíritu de tormento Revita conmigo, en el nombre de Jesús Ato, encadeno, amordazo y expulso a los pies de la cruz de Cristo Todo espíritu de tormento Diga conmigo, sale ahora a los pies de la cruz de Cristo Y nunca más regresa Se va para siempre toda angustia, tristeza, depresión, desolación Sale ahora de nuestra vida Y nunca más regresa Sienta esa paz de Dios Sienta esa paz de Dios Mi hermano piensa en eso y digale al Señor Señor que tú seas mi paz Que tú seas mi paz Señor Pídele al Señor Señor que tú seas mi paz Dame tu paz Señor Dame tu paz Que tú seas mi paz Señor Lléname de tu paz Gracias Cristo Dile gracias Recibe un poco más del Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios Trae paz Trae paz Señor Trae paz Señor Espíritu Santo de Dios Llénanos con tu paz Señor te pedimos por nuestra familia Por nuestros seres queridos Por todo Señor Nuestras necesidades las presentamos delante de ti ahora Todas nuestras peticiones en tus manos Señor Te presentamos en este momento Todos los enfermos de nuestra familia Los que han sido encomendados a nuestras oraciones Jesús te pido que les des ahora La salud, la tranquilidad, la paz La reconciliación contigo Señor Llénales de ti Señor Y asístelos en estos momentos De tristeza y de dolor Gracias Señor Gracias Señor Más enseñanzas en video, DVD y Blu-ray Adquiéralos en nuestra sede O a través de nuestro sitio web www.comunidadmariamediadora.com